El estilo marcatonero para toda la gente chévere del Cono Sur Vamos entonces a presentar a otro de los grandes éxitos Aquí está la nueva nota Salud para Verónica, para toda la gente bonita que está con nosotros el día de hoy Salud, salud, salud Vamos a ver este tremendo éxito Seguimos compartiendo estas hermosas melodías Con todos los amigos aquí en Déjà Vu, la casita marcatonera Gózalo chiqui, gózalo Pacínate Chúpalo Chupa Y aquí está la guitarra chichera para ti Oye, guitarra chichera Guitarra chichera, no dejes de tocar Tu dulce melodía, me hace recordar A la que se fue, por otro me dejó Me quedé solito, con ese gran dolor A la que se fue, por otro me dejó Me quedé solito, con ese gran dolor Buena llanta tres, Stephanie Corloa Guitarra chichera, no dejes de tocar Tu dulce melodía, me hace recordar A la que se fue, por otro me dejó Me quedé solito, con ese gran dolor A la que se fue, por otro me dejó Me quedé solito, con ese gran dolor Aquí está Margo Antonio Y 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 aquí está Margo Antonio Disfrutar con esa canciones Aquí está la canción que tanto usas Y ahora decimos Bu, bu, bu Es fácil perdonar De una botella que tú quieres Las brisas La gente hueco Y aquí está Margo Antonio Y aquí está Margo Antonio Y aquí está Margo Antonio Buena Ronald El veinticinco De la segunda No es fácil perdonar A una mujer que uno ama Son cosas de la vida Pamplona Imposiles de borrar Ya que te crees Pero muy lejos No podría olvidarla Y tampoco perdonarla Ella es seguro De mi cariño Y llegó Choco Bergui Y llegó Choco Bergui Allá No es fácil Con el aire Oye Charito Y Llegó ¿Quién? ¿Quién? Bu, hermana Pero es muy fácil perdonar A una mujer que uno ama Son cosas de la vida Y aunque te creas que es muy lejos Yo no podría olvidarla Y tampoco perdonarla Ella se burló de mi cariño ¿Para qué quiero vivir? Vivir Se llama mi único amor Mi único amor Te amaré toda la vida Sobre mío en tu horror Y si quieres regresar Verás a ti indiferencia Enloquecí por tu ausencia Refugialos Oye mi pobreza Oye que bonito es la gente bolita Chévere los amigos Va llegando poquito a poquito Vamos a invitarlos para que se pueda acomodar La gente de San Francisco ¿Cómo estamos? Vamos a invitar a los grandes amigos Que se puedan acomodar En el mejor sitio donde estén ustedes Aquí está la casita para la patronera Y ahora para disfrutar Esta canción Esta canción que está hecha para ti ¡Escúchalo! San Francisco Ronald La gente de Paflora Correo Juan Oasis Oasis Más suena al alma Son nostalgías Y un amo perdido Que no volverá Jamás Estire Tonda 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 Era una muchacha Te mira triste Y se decía Que si se llama Que estaba sola Si tiene el amor Mas el suspiro es una alarma, son nostalgias y un amo perdido que no volverá jamás En cambio, llevando la felicidad al descubrir Otro amor de verdad, tristeza quiere suicidar Porque confiará como de verdad, pero qué triste es estar en la soledad Pero qué triste es estar en la soledad En cambio, llevando la felicidad al descubrir Otro amor de verdad, tristeza quiere suicidar Porque confiará como de verdad, pero qué triste es estar en la soledad Pero qué triste es estar en la soledad Con cariño Con su pico Con su yapa ¡Llegó Hillary! ¿Dónde? ¡Ahí llegó! ¡Juancito Madrina! ¡Recibe! ¡Gana! ¡Pajarito Lacuaves! ¡Buena Pajarito! estás tercer inadiversario ¡Muy es bien! ¡WILLA Henrik-Riikó! ¡Aquí está la diversión! ¡Huy bien học Life! ¡Aquí está la diversión! ¡Para todo el Perú y del mundo! ¡Gózalo Perú! ¡Aquí está la diversión! ¡aydias diversión! ¡Para toda la gente con los surf, y vamos a listos para el Charito ¡Tres available! 3-1 para Charito ¡HIRRRA! Que viva el santo Que viva Ella no sabe nada De su razón No se hace caso